Esa bandera que diseñó Sabino Arana, aunque fuera de Vizcaya, no era la única bandera ni regionalista ni nacionalista vasca. Esta bandera que podéis ver aquí, por ejemplo, pertenece a la sociedad usceleríaca de Bilbao, que era una sociedad foralista. Todavía no era nacionalista, podemos decir que era protonacionalista. Esta bandera, posteriormente, agrupó a una serie de industriales muy famosos de la época, y se cambió por esta otra que la llevó el famoso Ramón de la Sota en sus barcos. Esta bandera es la matrícula naval de Bilbao con una aspa verde. Este Ramón de la Sota quería que la bandera de Euskadi, se dice, no es seguro, fuera así. Al final Ramón de la Sota y todos esos euskaderriegos se metieron en el PNV, y al meterse en el PNV hicieron una cosa importantísima en la historia del nacionalismo vasco. A partir de ese momento el nacionalismo vasco se convierte en una sola corriente que engloba dos corrientes diferentes. Por una parte están la gente que, como Ramón de la Sota, son posibilistas, son autonomistas, son partidarios de no separarse de España, pero sí de conseguir un regionalismo bastante amplio, y la gente como Arana, que sí era nacionalista y que incluso en aquellos primeros años tenía un punto racista. Sabina Gana siempre se metió con esta bandera, pero cuando al final se unieron todos a el Perú, que como nosotros tenían el dinero y exceptuaron el Curriña como bandera, pues como bandera de Euskadi ya pasó. Hubo otro partido, como es ANV, por ejemplo, que en los años 30 diseñó esta bandera para ellos. Esta bandera de ANV, que representa en una estrella de seis puntos las seis regiones flascas, hay gente que dice que son siete y gente que dice que son seis, la diferencia es muy sencilla. Navarra tenía una parte española y una parte francesa, si las ponemos por separado son siete, si las ponemos juntas son seis, y un low group en el centro. Esta bandera se aprobó como bandera de ANV, sin embargo hubo una gran discusión dentro del partido hasta aprobarla. ¿Por qué? Pues porque ya en el año 30 la Curriña, sin ser una bandera oficial vasca, ya tenía bastante calado social. Tenemos esta otra bandera, que es la de los mentigoizales, que son montañeros, que tenían una bandera, ellos se separaron del Perú, y tenían una bandera, que son las palas de San Andrés en verde, sobre fondo blanco, y rodeada de rojo. Esta bandera que podéis ver, vosotros diréis que los montañeros no tenían mucha importancia, pero en su día sí eran importantes, porque en una época como en los años 20, donde las comunicaciones eran bastante precarias, estos montañeros se convirtieron en una especie de apóstoles de nacionalismo por diversos pueblos aislados del país rastro. Este grupo, sin llegar jamás a formar un partido político, tuvo una importancia exagerada durante la guerra civil, llegaron a montar dos batallones, siendo una cosa tan pequeñita, porque eran muy pocos miembros. También tenemos el famoso Arano Benza, que es una bandera que podemos decir que se inventó Monzón, Telesforo Monzón, que es un nacionalista famoso, que después de la guerra civil y del franquismo se convirtió en una de las calesas visibles de Ribatasuna. Él se basa en los antiguos escudos reales navarros, que tenían un águila negra, aunque, por lo que se dice, el fondo debía ser rojo, no amarillo. Pero bueno, él dio el fondo amarillo y consideró que era el fondo amarillo. Y esta bandera hoy día quizá sea la única bandera que le pueda hacer sombra a Licurriña en determinados grupos nacionalistas vascos. Es curioso, esta bandera la usan tanto la gente de la ANV Ribatasunental como la gente de Falange. A Vitoria se fue como una manifestación en la que se presentó una gente de Falange con esta bandera, que la consideraban como la auténtica bandera váscara. Y estas son banderas que había en los bachokis. Esta es una bandera con bachokis, esta es otra bandera con bachokis, esta es otra bandera con bachokis. ¿Por qué había tal lío de banderas en los primeros años del nacionalismo vasco? Estamos hablando de que la primera Licurriña se hizo hacia finales del siglo XIX y estamos llegando a 1930. Esto es muy sencillo, porque Luis Arana, el hermano de Sabino, que fue el que se quedó con el nombre de su hermano, el que se quedó con el nombre dentro del PNV, era un político de la ley de Ursanza, era un político que iba por su nombre, pues este señor se negaba a que la Licurriña se reconociera como bandera vasca, aunque en todo Euskadi que fuera aceptada, en Navarra también, porque él consideraba que la bandera era Vizcaya solo, que ellos habían hecho únicamente una bandera vizcayna. Él era partidario de una bandera así, como esta que veis aquí, y de hecho hizo campaña porque esta bandera fuera aceptada como la auténtica bandera vasca. Esta bandera son los seis territorios vascos, las seis barras verdes, sobre un fondo rojo, que es el mismo significado que tiene la bandera en la Licurriña, y una crudo blanca siempre por delante, que significa Dios. Él mismo, como veía que su proyecto no triunfaba y que la Licurriña cojaba en todas las provincias, intentó diseñar una serie de banderas para las otras regiones. Así pues, aparte de este estandarte que diseñó en su día, que tenía un valor puramente significativo, diseñó esta bandera, por ejemplo, para Álava, en la que aparece esta barra verde, que significa la cosa de la tierra de Álava. Él nunca se sintió muy orgulloso de estos conceptos, sinceramente. Él sencillamente los propuso para que los diversos nacionalistas se olvidaran de la Licurriña y aceptaran esas banderas como suyas. Esta otra sería una bandera para Gicuzcoa, esas tres barras verticales verdes son los del escudo de Gicuzcoa, que tiene tres partes. Estas seis estrellas significan las seis merindades de Navarra. Esta otra sería la de la Burbi, esta sería la de Suberoa, son los dos territorios, aparte del norte de Navarra, que en Afarro, de Iparralde, de la zona vasco-francesa, y esta sería la de Vizcaya. Él en todo momento se opuso a que la Licurriña se reconociera de la bandera vasca. Al final, en una votación que se hizo, ya en el año 1932, cuando este señor era muy mayor, se aprobó que Licurriña sería la bandera vasca, y él dimitió del PNV y del Eusko-Burga-Tzak y todo, y se fue. Finalmente, llega la Guerra Civil y se reconoce a Licurriña como la bandera vasca por parte del gobierno vasco. Esa bandera, realmente, ¿a quién afectaba? Bueno, pues, cuando se inició la Guerra Civil, Navarra y Álava realmente se pasaron al lado nacional y quedaba únicamente Iparralde y Vizcaya en el lado republicano, que es donde el gobierno de Euskadi ejerció su poder, pero es que Iparralde y Vizcaya en seguir aquello, con lo cual Licurriña prácticamente solamente se vivió en Vizcaya durante unos pocos meses, unos pocos meses porque enseguida cayó también Bilbao. Pero, durante 40 años, como lo hemos leído a Manuel Fraga, o como, por ejemplo, podemos leer a este otro señor de Zalange del año 39, la bandera de Sabino, abatida por las tropas de Franco el Caudillo, que ha iniciado la nueva grandeza española y que se incultara bajo siete estadios de tierra. Es decir, Licurriña era una bandera nacionalista y de Vizcaya, pero no la podía ni ver. Con lo cual, acabada la guerra, resulta que Licurriña, que antes solamente había pertenecido al gobierno de Euskadi, de una sola provincia o de provincia y media de Euskadi, tiene mucho apego. Y lo podemos ver aquí mismo, estos son gente de nuevas generaciones del Partido Popular manifestándose en frente al gobierno vasco y llevan a Licurriña una bandera española y una bandera europea. Manuel Fraga es el presidente de la ONU de este partido. ¿Esta bandera entonces se puede decir que era una bandera de un partido? Personalmente creo que no, porque a los nacionalistas vascos nunca la aceptaron como su bandera de partido, sino como bandera de Vizcaya. ¿Se puede decir que fue una bandera regional? Se puede decir que fue una bandera de Vizcaya, pero es que enseguida bajó entre el resto de la gente vascara. Por lo tanto, hoy día, incluso en países donde la bandera, donde Licurriña no es legal, como por ejemplo en España, que sí es legal, en Francia no es que no sea legal, es que no está reconocida como una bandera regional, sencillamente una bandera. La podemos contemplar para representar a los vascos que fueron a pescar a esta isla de San Pien y Miquelón, que está al lado de Canadá. Esta bandera quiere representar a los pesquenos que fueron a trabajar allí, a San Pien y Miquelón, y para representar utiliza el viejo estandarte Normando, el viejo estandarte Breton y Licurriña. Podían utilizar cualquier símbolo, pero utilizan Licurriña. Con lo cual, 100 años después de que Licurriña fuera instalada en Bilbao, desde luego no cabe la menor duda de que tiene un apego en todo el mundo y que representa a los vascos. Con lo cual, no es nada raro encontrarnos como esta fotografía, que se sacó a la última y la última Eurocopa en Austria, en Piena, en la que se ve una chica con una Licurriña y una bandera española. Desde luego, Fraga, nadie pasó por encima de su cadáver, pero está claro que no acertó de lleno en su predicción. Y se finirá. Aplausos 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 Aplausos